Bienvenidos, amigos del Tablao, a una nueva entrega de este programa semanal de 8 Televisión Jerez. Como cada semana, nos gusta tener este encuentro para hablar de la actualidad del flamenco, que por desgracia pasa, como todo, los ámbitos de la sociedad, pasa por el filtro del maldito virus de la COVID-19, por lo tanto, la actualidad está bastante parada. Pero no por ello hemos querido perder el pulso y, sobre todo, dedicar este programa al archivo audiovisual. Hoy tenemos sorpresa, una gran sorpresa al final del programa, que es un vídeo... Vamos a adelantar ya algo, ¿no? Paca y Manuela, la chati y la paqui, en la peña a la bulería en el año 2005. Es algo inédito, así que, por favor, no se muevan de ahí, que comienza el Tablao. Canta ahora de canté, con los cuatro soberanos de mi costo que enoquecé. Yo me siento un mar de los cantadores. Hoy queríamos empezar el programa dedicando estos minutos a nuestro querido amigo fotógrafo, al que ya rendíamos homenaje en el pasado programa, Rafael Barrios. Y es así porque el flamenco no solo está compuesto por el que canta, por el que baila, por el que toca en las palmas o por el presentador. También, por supuesto, hay un gran equipo, una gran familia alrededor de ello, como son los fotógrafos que, en los últimos años, sobre todo, aquí en Jerez, hemos visto cómo han formado una pequeña familia. Siempre, antes del comienzo de cada espectáculo, se ha podido compartir con ellos un rato de conversación, una tertulia. Han tenido esa tendencia de fotografiar los momentos previos, los camerinos de los artistas. En fin, tiene un gran archivo y yo creo que era importante hoy empezar el programa recordando una vez más a Rafael Barrios, este fotógrafo de Jerez de la Frontera, que nació en la calle Guarnido, en el barrio de San Miguel, pero que también hizo, sobre todo los últimos años de su vida, hizo su casa en Arcos de la Frontera, un lugar también donde pudo llevar a cabo su vida, ciertamente Bohemia, rodeado de la naturaleza y, sobre todo, de un gran equipo de compañeros de la fotografía que allí en Arcos también se instalaron y consiguieron mostrar muchísimos trabajos en torno tanto al flamenco como a otras artes. Y es por eso que hoy hemos querido, vamos a decir, atrapar un poquito de la esencia de Rafael gracias a este vídeo realizado por Manuel, Manuel de Julia, que es un gran guitarrista también de Arcos de la Frontera. y vamos a hacer un pequeño recorrido, un viaje, por esas grandes fotografías de Rafael Barrios Gil. ¿Cuántos momentos, cuántas cosas me recuerdas a que tuve contigo tuvimos juntos no se me apaga la vela que tengo por tu cariño solo siempre voy solo debo de ser un solitario este quebrado y pena entre el dueño y este engaño de nueva casa sabiendo que no hay nadie y yo me vuelvo loco me pongo a hablar con él no se me va no se me va de mi cabeza a mí no se me va hay de que me me trataste bien hay de que te se pague muy mal no se me va por gusto que yo quiera me tengo que acordar que de aquellos momentitos que a mí sí te pasa y de aquellos momentos que no volverás me voy a dejar los dos como una quimera sueño de cualquier noche sueño de no sé cualquier deprisa como el agua del río como el aire que va yo voy a ver pero tu cara se me pierde entre la sombra aunque la noche es más larga que la muerte hay mare, 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 mía que malas la noche y la calle y la vía y tengo ganas de que pase el tiempo y que el viento se lleve mi deseo quiero ser libre como son las cometas y galopar en el tiempo en el tiempo y galopar en el tiempo libre te quiero 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 Aplausos Aplausos Cuando salga la luna Yo voy a verte Yo voy a verte Porque me alumbra el camino Quitan a mi día pa' quererte Y una vez que hemos visto esta fotografía vamos a continuar la primera parte de este programa de hoy recurriendo, como decíamos, al archivo de Flamenco de Jerez. En este caso nos vamos a trasladar hasta el verano del año 2018 al Alcázar de Jerez, lugar donde habitualmente se ha celebrado los Viernes Flamenco. En este caso vamos a acudir a ese recuerdo con la Asociación Cultural Flamenca Fernando Terremoto que en esa ocasión ofrecía un gran espectáculo dirigido, si no recordamos mal, por Antonio Higuero y en el que participaron artistas como Ana Rancapino, también estuvo Luisa Muñoz y en el apartado del baile estuvo la jerezana Saray García. Ella contó con el cante del siempre también recordado Juan y Llorro al que aprovechamos siempre para recordar y para traer a la memoria porque creo que ha sido una de las figuras más importantes del flamenco de los últimos años, sobre todo por ese carisma a la hora de cantar, a la hora de ser, a la hora de bailar y de tratar a todo el mundo. Era muy querido y es por ello que en este vídeo también queremos recordar, como decimos, a Juan y Llorro. Vamos a ver a esta gran bailadora de Jerez que está teniendo un momento muy bueno y después de pasar por el Festival de Jerez también y recibir ese premio por parte de las peñas pues bueno, deseamos lo mejor para Saray García que tiene una carrera muy prometedora y que ya lo está demostrando, lógicamente. No lleva pocos años precisamente Saray en el baile sino que lleva toda una vida y sin duda auguramos un gran futuro para esta bailadora jerezana que estuvo aprendiendo en los primeros años con Ana María López y con otros tantos bailadores tanto de la ciudad como fuera de ella. Así que, a la peña terremoto en este caso en Alcázar de Jerez con Saray García al baile. Alcázar de Jerez 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 no te cambien de pelo, por lo que me quieres. Ahora lo vengo yo vendiendo como tú eres, como tu corde, por lo que me quieres. Acuérdate cuando entonces, acuérdate cuando entonces, tu bajaba en Pulukabilla, ahora no te reconoces, tu bajaba en Pulukabilla, ahora no te reconoces. ¡Falzada! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, señora! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, señora! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, señora! mente de la entidad, gente joven como Rafael del Zambo o Abraham del Zambo y en este caso vamos a pararnos para escuchar a Rafael del Zambo, vamos a escucharlo por su grilla con la guitarra de Pepe del Morao. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!